¿Qué es el costo de gestión de los sistemas de información? Es difícil de ser muy genérico en esto, pero hay dos o tres cuestiones que son bastante típicas en todos los mercados. Uno es el costo de gestión de los sistemas de información. En general, los sistemas de información son una herramienta de soporte al negocio. Entonces, no deberían ser costosos, no deberían ser complejos, y en eso nosotros trabajamos con bastante foco. El segundo es la flexibilidad. Para muchos clientes, lo crítico en este mundo es ser rápidos para cambiar, porque el contexto de competencia es muy dinámico y bastante difícil de predecir. Entonces, si el negocio es soportado por una infraestructura de comunicaciones y de cómputos muy rígida, y cambiar mi negocio me toma mucho tiempo, porque no puedo cambiar mi infraestructura de cómputo, entonces la infraestructura se convierte en una barrera de competitividad. Y el tercero, tratar de ayudar al cliente a simplificar las implementaciones de infraestructura. Y acá es donde queremos, cada vez más, apoyarnos en nuestros servicios profesionales, lo de nuestros partners, nuestros socios de negocios. Perú es una oportunidad inmensa y estamos muy comprometidos, además, con la dirección que el país le está dando, digamos, a largo plazo, y el rol que le está dando a las tecnologías dentro de la transformación del país. La agenda más importante que estamos manejando ahora, si se quiere, desde el punto de vista transformación del país, es apoyar, como más podamos, al proyecto de banda ancha. Y creemos que eso es sustancial y creemos que estamos muy compenetrados con la agenda del gobierno, en términos de darle a esta cuestión prioridad, porque una vez que la banda ancha existe, un montón de otros proyectos pueden tener posibilidad de ver luz. Y la transformación del sistema educativo, y la transformación del sector salud, áreas donde la colectividad es un instrumento crítico para poder realmente pensar en soluciones de valor agregado. Creo que va a haber integradores que van a tratar de proveer ese servicio a otros carriers y al país. Nosotros creo que somos una parte importante dentro de la propuesta que harán los integradores. Nosotros creo que podemos garantizar la continuidad del servicio que van a ofrecer estos integradores. También estamos trabajando muy focalizados con algunas municipalidades, con algunas ciudades, en lo que llamamos ciudades inteligentes, o Smart Cities. Proyectos donde nosotros podemos colaborar con una comunidad en términos de generar una infraestructura que permita o garantice la conectividad, garantice el acceso a servicios, aplicaciones, y podamos realmente tener un impacto en la forma que esas ciudades o esas comunidades viven. Y cómo se conecta la seguridad con la educación, la salud con la seguridad, servicios públicos, impuestos y ese tipo de cosas. Y cómo se conecta la seguridad con la seguridad con la seguridad con la seguridad con la seguridad.